¿Qué tal mis amigos? Te saludo en tus compas Los Razos Y queremos invitarlos para que sigan escuchando La Sabrosita con mi compa Cristian Al lado Y piden nuestras canciones por ahí De sus compas Los Razos, lo más nuevo El Gorila Y todos los corridos de sus compas Los Razos